Saludamos a nuestros televidentes del espacio Expresión Empresarial, indicando que este y otros dos despachos versarán sobre los acontecimientos del 20 de agosto en Monteagudo. Siempre en torno al 20 de agosto, fecha que se conmemora el nacimiento del prócer de la independencia de don José Bernardo Monteagudo, se desarrolló entre el 1 y el 26 de agosto un extenso programa oficial con actividades cívicas, deportivas, culturales y productivas. Mostraremos hoy la parte deportiva, refiriéndonos que el sábado 12 de agosto se realizó una competencia internacional de motociclismo en el espectacular Circuito de Feximón. Estuvieron corredores locales del interior del país y también corredores de Brasil y Paraguay. Veamos. Estuvieron corredores de Brasil y Paraguay. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!